¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox con el ahora de la... ¡Oli! ¡Oli! Y hoy te traigo a enfrentarnos a la novia de barrio. Esta señora nos dice, nuestros preciados prisioneros. Por todo tiempo, güey. No, no, no. Tenemos que escaparnos porque yo creo que nos va a dar con su bate, ¿eh? ¡Pastel! ¿Vos dirías que agarramos el pastel? ¡Uy, está rico, eh! ¡Está rico! ¡Hay una cuchara! ¡Ela! ¡Pégale con la cuchara! ¿Sabes lo que vamos a hacer con esta cuchara, verdad? ¿Qué? ¡Cavar! ¡Nuestra salida de acá! ¿Te pusiste una gorra? ¿Qué querés? ¿Camuflarte siendo policía? ¡Claro, me camuflo! Oye, ¿dónde sacaste la cuchara? Yo no la veo. ¡Comete el pastel y te sale la cuchara! ¡Ah, es que no me lo comí entero! Muy mal, muy mal. Tenés que comerte todo el pastel. ¡Ah! Me caí. Mira, estos son prisioneros atrapados, ¿o qué? Sí, no sé. No sé, pero yo me voy de acá. ¡Uy! ¡Que se caen! ¡Que se caen! ¡Cuidado! No sé si se caen o bajan. ¡Ay, que se caen también! Cuidado con lo que está... ¡Cuidado! ¡Dios! Esto es más difícil. ¿Viste? ¡Oye, que está aquí la señora! ¡Cuidado, cuidado! Ahí pone algo de help. Es verdad, dice... Ayuda, date una vuelta. Y mirá, dice... Conoce a toda la familia. Ok. Están sus hermanos, creo. ¡Ew! Apareció... Mirá, aparece y se va. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Corre, la! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Le tengo miedo! ¡Me quiero ir de acá! ¡Ah, que tenemos que pasar por acá! Da muy mal rollo. No sabía que teníamos que pasar por el lugar de donde veníamos. Ok. Listo. ¡Vamos! ¡Pudiste! Acá está lo de... Date la vuelta. Que me mato. Sí. Acá está Barry. Lo noqueó con un beso. Para ver... Ahí está. Tenemos que meternos por acá. Y ahora... A volar. ¡Uh! ¡Me siento un avión! Sí, literal. Eso fue divertido, ¿eh? Lina, Lina, Lina. Mira para abajo. Párate aquí. Mira para abajo. ¡Qué mal rollo! Está con fotos nuestras. No puede ser. Creo que no tiene tu foto. ¿Sabes por qué? Porque tenés... ¡Ay! ¡Está aquí! ¡Ay, que viene! ¡Maldita loca! ¡Me mató! ¡No, Lina, no! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! Sí. Ahí voy, ahí voy. Una vez que subí, ya no te persigue. Dale, vos podés, Lina. Yo que pensaba que me iba a poder camuflajear y no pude. No, parece que no, ¿eh? No, no puedo. Parece que no. Y yo pensaba que por tu gorrito también lo hacías. Acá hay un botón, así que tócalo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué iba a pensar? Esta es de mi familia, pero no. Claro, digo, a lo mejor me confundía, pero no, no, no he acudado. Hay como lásers. Cuidado. Sí. Hay lásers. Ahí está. Con alguien más. No sé si es su hermano o qué. Pero mirá. No puede ser. Está... ¡Ay! ¡El láser! Cuidado. Ok. Ok. Cuidado. ¡Ah! Pero te fuiste y dejaste. ¡Qué mal rollo! No entres, es aún peor. Está bañándose. ¡Qué mal rollo! Está descansando, pero... ¡Shh! Está dormida. No se entera. Ah, pues no haga ruido. Es por aquí. Sí, porque sí. Si está dormida y no se entera, podemos escaparnos, ¿entendés? Claro. Me tiraste la silla, maldita sea. Perdón. A ver. A ver si desde acá puedo. No. Sí, sí, sí. Lo logré, lo logré. Puse una sola y con una sola silla pude. ¿Vos podés? ¡Vos podés, Zena! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Abajo! Si le doy a reset, ¿qué pasa? Si le das a reset, aparecen de nuevo las planchas, supongo. Tenés que pasar con esto. Yo pensaba que era como una cista transportadora, ¿sabes? ¡Vámonos de acá, Ela! ¡Let's go! Estamos en un baño. Ay, no. Ok, ¿acá qué dice noob? Dice que la policía es noob. Esto lo escribió algún preso, ¿eh? Estoy segura. ¡Está ahí dentro! ¡Ah! Ay, acá hay una caca. Toca aquí. En este, acá, a ver. Sí, toca en ese. ¡Es verdad! Y se va, se va. Ok. Vamos por acá, por el medio, que es donde va. Hay una caca. ¿Y aquí qué hay? ¡Hala! ¡Qué asco! Una super caca, literalmente. Sí. ¡Vámonos! Es el del medio. Ok, acá están los abuelos. Acá están... ¿Serán los padres de Barry? ¿Serán los padres? Luzan más a Barry que a ella. Sí, por eso digo. ¿Serán los padres de Barry? Ay, mira, acá hay un botón, ¿eh? Cuidado, Ela. ¿Estás bien? Pensé que te caías. Te juro que pensé que te caías. Así que hasta acá llegó, Ela. ¡Ay, que se caen! ¡Ay, que se caen! ¡Corre! Ahí está, ahí está. No puede ser. ¡Ay, que se cae! Todo se cae. Todo se cae, Ela. Cuidado. ¡No! Hay que ir bien rápido. Va, que nosotras somos unas pros, ¿eh? Sí, pero igual me pone nerviosa. Somos la reina y la princesa de los sobis. Exacto. Yo ya me he apuntado el título de princesa, porque me he dado la gana. Ay, pará. ¿La viste salir de ahí de ese agujero? Yo la vi por un microsegundo. Tipo, como que fue por un milisegundo y después... ¿Y acá hay una puerta abierta? Sí, pero también se puede ir por aquí, ¿o qué? Ah, pues no puedo. ¿Qué es esta cosa? No tengo ni idea. Ok, no lo sé, pero es un trofeo. No sirve para nada. Yo mejor me voy. Sí, sí, vámonos. Mejor. Por acá, por acá. Vení. Ahí está, ahí está. Tuve que meter un poco de tripa, pero lo logré. ¡Pero lo lograste! Lo logré. ¡Vámonos! Ay, que está ahí durmiendo. Que está aquí. Esta mujer se me está durmiendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Tenemos que abrirles? Hay que... ¡No, no, no! ¡Corre! Creo que sí que hay que abrirles a los señores. ¡Hay que abrirles! Ok. ¿Listo? ¡Corre! ¡Sí, hay que abrirles! ¡Claro! Para que se metan con ella y nosotros podamos escapar. No puedo. Ahí está. Ok. No tengo una llave. ¿Cómo lo puedo abrir? Necesitamos una llave. ¿Dónde saco la llave? ¡La tiene llave! ¡Corre! ¡Corre! ¡La han nuqueado! ¡Listo! ¡Nos podemos escapar! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Con esto nos vamos a casa? ¡Hala! ¡Qué guapo! Un tren. Salta al tren. ¿En serio? ¿Nos vamos a casa? Yo creo que sigue. ¡Hela! ¡Que me voy sin ti! No, no te vayas sin mí. Yo ya me fui. Ah, entonces nos vamos juntas. Yo no creo... Me encanta que sea rosa el tren. ¿What? O sea, sigue acá la estación. Te hacen pensar que te vas a escapar y no. ¡Ostras! ¿Y esta señora? ¡Corre! ¡Uy, para arriba, para arriba! ¡Me caí! ¡Me atrapó a mí también! Ok, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Correr. Y no caernos en ese agujero. ¡Listo! Es que además nos caímos las dos en el mismo agujero. O sea, fue re triste. ¡Vámonos! Está puesta a puesta. Creo que aquí hay que volar o algo. Y tal vez que sí. A ver. ¡Te lleva, te lleva! ¡Me voy! ¡Te vi caer por el agujero! ¡Vamos, Hela! ¡Vos podés! Por un segundo me sentí Naruto. Sí, por cómo vas corriendo, es verdad. ¡Sí! Con los bracitos para atrás. ¡Uhú! ¡Wii! Es que me caí porque me sabía que lo rosa no se podía tocar. No, no. Lo rosa sí. El problema es no caerte por el agujero. Lo rosa es como una rampita para poder saltar. ¡Vení! ¡Vamos! Ahí está, ahí llegó. Sí, era como un polvo muy raro el que había aquí, acá, que es... ¡Ah! Ok. Está alguien cocinando ahí. Tenemos que agarrar en una emergencia esto. Ok. ¡Corre, disparale! ¡Disparale! ¡Disparale! ¡Dale comida, dale comida, dale comida, dale comida, dale comida! ¡Ok! ¡Listo! Me mató, güey. A mí me mató también. Tan rápido yo morí. Pensé que no me había... No, pará, yo. A mí también me mató. Ok. No le está pegando. A mí sí, a mí sí, a mí sí, a mí sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Ok, a ver si puedo escaparme. ¿Puedo escaparme? Ok. No, me volví a coger. ¿Qué has... ¡Ahí está! Lo logré, lo logré. ¿Lo lograste? ¿Cómo eres tan... No lo sé. Pero me costó, eh. ¡Ela, dale! ¡Vos podés, Ela! ¡Vos podés! Espera, 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 que no puedo. Sí, 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 te espero, te espero. Que acá hay un carrito, Ela. O sea, tenemos que escaparnos en un carrito. ¡Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató! ¡Bien! ¡Muere! ¡Lo lograste! Con la G hay como un... ¡Ala, qué guapo! ¡Ay, podés ponerle como un turbo! A ver. Sí, podés ponerle como una especie de turbo. ¡Me morí! ¿Me moriste? Sí. ¿En serio? No, me morí. No. No, me morí. ¡Vámonos, vámonos! Pará. ¿Qué onda? No le des al turbo. No, no, no. No le des al turbo. Es que ¿sabés cuál es el problema? No, sí hay que darle al turbo. Es que me estaba yendo para el otro lado. Sí, hay lugares donde hay que darle al turbo, eh. Hay lugares donde si no le das al turbo, estás al horno. Así que sí que hay que darle al turbo. ¿Estás bien? No. Este carro gira muy rápido. Ok. Yo estoy en un tobogán verde. ¿Vos dónde estás? En un tobogán azul. Ni idea. Creo que... Ah, ya sé dónde estás. Ok, llegué al final. ¡Vamos, Ela! ¡Vamos! ¡Vos podés! ¡Vaya casi! Yo ya te estoy viendo. Ahí voy. Yo no te veo. Capaz no me apareces hasta que no terminás el circuito porque no te veo. Ah, claro. Te vi cuando lo dejaste. Te vi cuando terminaste el circuito. Antes no te veía. ¡Por fin! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Ala, ara, ara! ¡Uh! ¡Cáme elástica! ¡Qué divertido! ¡Guapo! ¡Ah! ¡Wee! Me encanta. Y ahora hay que tirarse por acá. Y ahora, al tobogán de la muerte. ¿Qué es esto? ¡Ay, que hay otro! Es un robot este. ¿Qué es el robot? ¿Qué hay que hacer? Place ahead. Acá tenemos que poner su cabeza para poder pasar. O sea, que le tenemos que matar de alguna forma. A ver, pero a ver qué hay que hacer si vamos por acá arriba. Nos dice como que tenemos que subir. A ver. Uy, ¿qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Tiene ojos de láser! ¡Hay un molde de pintura! ¿En serio tiene ojos de láser? ¿Dónde está? Sí. Ah, ahí lo veo. ¿No le ves? Sí. Creo que capaz que hay que tirarle el tarro de pintura en la cabeza. ¡Sí, lo logré! Yo no. Ahí lo dejo. Yo no. No sé dónde quedó el tarro de pintura. No sé dónde está el tarro de pintura. ¡Ay, volvió a aparecer! Esperá. Voy a ver si viene. Es que se había quedado bugueado. ¿Entendés? Ese es mi problema. ¿Vos tenés la llave ya? Cuando puse la cabeza se abrió solo. Ok, espera. ¿Qué? Tengo que tirárselo. Pero el problema es que... Ahí está. No se lo da. No se lo tira. ¡Ela! Me mató. ¡No me... ¡No lo mata! No lo mata. Pará, pará. Esto no sé por qué. Sí lo mata. Yo se lo tenía encima y me dio su cabeza. Salió su cabeza. Claro, pero no sé por qué a mí no. No me deja. Así que lo que voy a hacer es comprar esto que es para... Como para matarlo. Entonces, a ver si puedo así. Porque si el balde de pintura no funciona yo de alguna manera, tengo que pasarme esto. No puede ser si no. Marisa, tú puedes. Esperá. Tú puedes. Vamos a desactivarlo. A ver, voy a intentar activarlo. Por las dudas no te pongas en mi camino. Listo. Qué guapo. Lo hice. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. ¡Lo tengo! ¡Funcionó! Menos mal. Menos mal, Ela. Porque tenía miedo de no poder pasármelo de ahí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Oh. Tenemos para... Tricola. Uy, pero no nos deja. Uy, uy, muy rápido. Ay, ay, que me morí. Vamos muy rápido. Muy rápido que me morí. Yo también me morí. Ok, acá tenemos que ir con cuidado. Hay un montón de cabezas. Mirá las cabezas que hay abajo. Son todas cabezas de esto. Sí, ahí las estoy viendo. Te emplazas a sus hijos, Solbarri. Sí, sí, no. De verdad. Son todos los robots esos. Qué miedo que me dan. Ok. Vamos a escaparnos de acá, Ela. Vamos, que podemos. Va, que podemos. Podemos, Lina. Ok, ¿qué es esto? Linela llega al final. Dale like. Ahora mismo si te gusta Linela. ¿Qué pasa? ¡Eso! Tenemos que pegar de acá. ¿Punch, punch? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que agarrar osillas o cosas. Hay que agarrar casas. ¿Para qué? ¿Dónde hay que ponerlas? Creo que hay que subir allí. This way. Aquí. ¿A dónde? Yo pensaba que era aquí. Ah, sí. ¿Me salió? Hay que ir por acá, sí. Es verdad, qué inteligente. Gracias. Ay, no, se me cayó la silla. Ahí está. Ok. Listo. No, tú puedes. Lo logré, lo logré, lo logré. Dale, vení. ¡Me quitamos! Vámonos. Que no quiero tener que enfrentar. Ah, que tenemos que enfrentarnos igual. Sí, totalmente. ¿Qué es esto? ¿Tengo un puño supersónico o algo así? No, no es un puño. Es una bola de cañón. Hay que ponerlo ahí. ¡Hala! ¡Qué guapo! Ok, así se va. Por ojo. Se fue. Se fue, se fue, se fue. Ok, corre. Bueno, un brazo menos, eh. Se fue para atrás. No importa. Lo que importa es que nos deja pasar. ¡Ay, qué miedo! Casi morimos. Turn back. Vuelve atrás. Ok. No, no quiero volver atrás. Ya llegué muy lejos. ¡Ay, que casi me matás! Ya llegué muy lejos. Hay que activar. Hay que activar dos botones, eh. Sí, ahí está el otro, a la derecha. Listo. Espera. Ahora, quedate quieta. Listo. Vuelvo yo primera y vos después así no nos matamos. Y no se puede saltar. Ah, qué inteligente. Pues no se me había ocurrido. Uy. ¿Y ahora por dónde? Girls side, boys side. Es random. ¿Vamos cada uno por uno? Sí. Va, voy para el boys. Dale. Vamos. ¡Wii! No me deja meterme. Soy una girl, no me deja. ¿No? ¡Ah, sí me deja! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Era el tuyo. Yo me muerto. Yo estoy en un lugar con bebés. Entonces era el mío. Sí, pero yo me morí. Era el de chica, entonces. Y hay que encontrar un botón. Yo vi bebés, pero me morí. ¿Dónde estás, Lina? Acá, acá, acá. Aquí, aquí. Hay que encontrar un botón. Y acá hay como... No sé dónde está el botón. Capaz está del otro lado de esto. Me mató. Capaz no está ahí. A ver, el botón. Yo decía, ¿por qué me estoy moviendo? Yo decía, ¿por qué me estoy moviendo? Y estaba en tu cabeza. Te estaba moviendo yo. No era por ahí, era por acá, mirá. Claro. Cuidado que acá hay una parte que se cae. Menos mal que te diste cuenta, porque si no hubiéramos estado ahí toda la vida. Sí, sí, peleándonos contra el señor ese que nos golpeaba. Tal cual. Que camina muy rápido encima. O sea, que no íbamos a poder vencerlo en la vida. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo me voy a casa? A todo esto. Eso digo yo. Por favor. Vámonos. ¡Ay, ay, ay, que vino otro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El portón te corre! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡El botón, el botón, el botón! Esto es como verte nos van, van. ¡Uh, tal cual! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Corre! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Obtenerte. ¿Cuál? Tenemos que tener esto. Hay que cavar. Hay que cavar aquí. ¿Hay que cavar? ¡Oh, oh! ¡Ela! Corre. ¿O no? Sí. ¡Corre! Corre, 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 corre. No sube, ¿no? No lo sube, no sube. Acá hay un cofre. No sé si hay que tocar esto. Sí, hay que tocarlo. Hay una llave. Hay una llave, hay una llave. Para poder abrir acá. Ella, ¿crees que nos estemos por escapar? Yo creo que estamos cerca, ¿eh? Creo que estamos muy cerca. Yo espero que sí. ¡Ay, que se cae esto! Tenés que pasar rápido. Cuidado, Lina, cuidado. ¡Ela! No me quiero morir. Dale. ¡Dale! ¡Dale un poco! Hay cadáveres aquí. ¡No, hay un montón! ¡Qué miedo! ¡Qué mal rollo! Parecen bebés. No me gusta nada esto. A mí tampoco. ¡Ah! ¿Está bien? Me ha matado un bebé cadáver. ¿En serio? ¿Lo tocaste y te mató? Sí. Primero, no sabía que te podían matar. No, no sabía que te podían matar. Pero tampoco toqué. No, claro. Yo tampoco lo sabía. Claro. Ahí está. Hay que meternos en un carrito. ¡Ara! Qué guapo, ¿no? Ella, creo que con esto nos vamos. Nos vamos, ¿no? Yo creo que sí también, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Me hundo! ¡No fui al mundo! ¡Ah, no! Yo también me fui. Bueno, sí, como que nos fuimos. ¿Qué está pasando? Pero está funcionando. No importa, mientras funcione. No lo sé. Eh, hola. Yo sigo fuera del mundo. ¿Tú dónde estás? También, al lado tuyo, fuera del mundo. ¿Qué? No importa. ¿Qué sé yo? Llévame. No hay igual. Ay, que hay perros. ¿Qué es esto? ¡Es un perro! Son policías perros. Perro policía. Perro policía, mejor dicho así. Voy a llamar a Oreo para que nos ayude. ¡Ah! ¡Me vino a ver cerca este perrito! ¡Corre! Y ahora un coche Fórmula 1. Ahora con esto ya sí nos vamos, ¿eh? Ahora con esto sí nos vamos, digo yo. Tenemos que hacer el boost también, ¿eh? Sí. Eh, así que vámonos, Ela. Escapémonos. Ya estamos fuera de la prisión. Solo nos queda llegar hasta el... Vamos, vamos a escapar. Sí, es verdad. La batalla final. ¡No! Sí, Ela. La batalla final. No puede ser. Vale, Lila, nosotros podemos. ¿Tienes algún arma o algo? Porque yo solo tengo a la cabeza esta. No, no tengo nada. Somos robots. Batallas de robots. A mí no me convierte. ¿Cómo te has convertido en robots? Ah, pues sí. ¡Ala, qué guapo! ¿Cómo me mato? ¡Vos a la correa literal! ¡Pégale! ¡Pégale! Pero tenés cuidado, ¿eh? Porque te saca un montón de vida, ¿no? No sé. Yo le estoy sacando, pero no sé si me va a sacar a mí o no. Porque no sé, esto es una pelea muy rara. Estamos golpeándonos. Sí, sí, es una pelea total. Me tiene contra la pared. No estoy... No sé cuándo... ¡Me mató! No puede ser. Me mató. Tengo una cosa que ella no sabe. ¿El qué? ¡Toma! Yo no tengo eso. No funciona, no funciona. Te maté a vos, perdón. ¡No, me mataste tú! Te maté yo. Pensé que podía, pero... ¡Ah, sí! ¡Sí la maté! ¡Pude con esto, Ela! ¡A mí no me da el robot! ¡No me da el robot! ¿En serio, Ela? ¿No pudiste? ¡Auxilio! ¡No me da el robot! ¿Ah, no te lo da? ¿No lo tenés en el 3? No. No. Bueno, Ela. No tengo nada. Lo lamento, pero... ¡Adiós, Ela! ¡Adiós, Ela! ¡Me voy en helicóptero! ¡Chau! 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 Y yo... Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ser parte de nuestra familia